La presidente espuria de Bolivia se atreve a insultarnos. Me dan pena los mexicanos por elegir a AMLO. La presidente espuria de Bolivia, Yanín Añez, expresó que le dan mucha pena a los mexicanos por haber elegido a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. A mí me da mucha pena a los mexicanos porque de algo de lo que nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar, dijo la autoproclamada presidenta interina en entrevista con el periodista de derechas de la cadena estadounidense CNN, Fernando del Rincón. Yanín Añez espera que México no pase con el gobierno del presidente socialista Andrés Manuel López Obrador por lo que pasó Bolivia con Evo Morales, quien según ella se aferró al poder y cooptó las instituciones. Yo espero que México no pase por todo lo que hemos vivido nosotros durante este tiempo, porque así son los socialistas, utilizan mecanismos democráticos y luego se aferran al poder y después engañan a la gente, cooptan instituciones, se termina la institucionalidad democrática. Pero la decisión de los mexicanos fue esa, un socialista en el poder, y ojalá que no tengan que lamentarlo como nosotros lo estamos lamentando ahora, expresó la mandataria espuria. Añez fustigó también al ahora expresidente Evo Morales, quien se encuentra asilado en México por hacerse la víctima cuando no lo es y engañar al mundo diciendo que hubo un golpe de estado en Bolivia, cuando según ella no hubo tal cosa, sino una exigencia de que se respetaran los votos. Evo Morales se fue porque quiso, porque no se atrevía a responderle al país, ese fue un acto cobarde. Está ahora en México queriendo verse como una víctima, queriendo engañar al mundo entero diciendo que lo que hubo en Bolivia es un golpe. Eso es un golpe tan falso como los resultados de las elecciones del 20 de octubre, aseveró. Ayer, en una sesión legislativa sin quórum, es decir, sin los legisladores necesarios para hacer válidas las decisiones tomadas, la ahora ex senadora de oposición, Yanín Áñez, se declaró presidenta de Bolivia. Luego del golpe de estado perpetrado por las fuerzas militares y policiales contra Evo Morales y la renuncia de los funcionarios y legisladores que deberían sucederlo, la senadora de oposición, que ocupaba la segunda vicepresidencia de la Cámara Alta, asumió como titular interina del Ejecutivo por sus pistolas. A su llegada al aeropuerto de El Alto, cerca de La Paz, Áñez fue trasladada por un helicóptero de la Fuerza Aérea a una academia militar, de donde fue llevada al Congreso por los mismos militares que le pidieron la renuncia a Evo Morales. Es decir, la impusieron quienes dieron el golpe. Áñez es la segunda mujer en gobernar el país después de Lidia Gehler, quien fue la presidenta interina de Bolivia entre 1979 y 1980. Informo Mr. Politico, nos vemos en el siguiente video.